Hola que tal personas de YouTube, sean bienvenidos a este canal Security WinDroid Un canal dedicado a la seguridad, soluciones informáticas y como también al emprendimiento Te invito a suscribirte y a darle me gusta a este video En este video veremos como probar lo que son dos fuentes de computador Para saber si están en buen estado Para ello lo que haremos primero será desmontarlas del PC, del gabinete Y una vez desmontadas o desconectadas de todos los conectores Conectaremos el cable Senteremos Y haremos un puente Entre el cable verde y el cable negro Bien estos dos Una vez realizado lo que es el puente, encendemos Y como pueden notar, esta fuente Si funciona Vamos a probar lo que es la otra fuente Vamos a puentear primeramente El cable verde con el cable negro Conectamos Y encendemos Como pueden notar, también funciona esta fuente En las tarjetas de este video Como también en la descripción del video Les dejaré como identificar Lo que son los voltajes adecuados De los conectores Bueno amigos, espero que esta información se te ayuda No olviden darle me gusta a este video Suscribirse a este canal Y compartir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.